El experto en Derecho Económico, Juan Carlos López, alega que la energía eléctrica podría aumentar hasta un 5% entre los meses de enero y febrero del año 2020. Sí, eso se mantiene hasta ahorita. Yo avizoro, o nuestro espacio organizativo, avizora un aumento en la tarifa eléctrica. Si no es en diciembre, posiblemente no va a ser el mes de diciembre, es probable que iniciando el próximo año. En enero vamos a tener una repercusión también del sector energético, te lo aseguro, porque va a haber también un impasse de dificultad de pago también en el sector eléctrico, iniciando el mes de enero. Y eso es cotidiano, enero, febrero tenemos posiblemente un 4 o un 5% de aumento. López además llama a la población nicaragüense a tomar medidas de ahorro en este mes de diciembre, porque afirma que en este mes los picos de consumo de energía van en aumento. Mira, los ciclos, los picos de consumo aumentan en diciembre. Hay meses donde junio, julio, los picos de consumo aumentan, el mes de marzo y entendamos diciembre para las facturaciones de enero. Eso es una realidad global, pues cada año en Nicaragua, en tema de los aumentos de los picos de consumo. Es verdad que casi va a ser imposible de que los usuarios o la población en sus casas, pues de una u otra forma, alegren las fiestas con su hijo y que pongan luces navideñas. Plantear que las luces completamente establecen casi un porcentaje alto en la facturación, posiblemente no sea el inconveniente mayor. Es probable que si podés reducir la hora del uso de arbolitos, es probable que puedas tener una tendencia de ahorro. Y no es malo, porque hay casas donde ponen de la mañana y realmente no es necesario tener luces encendidas, al menos de los arbolitos navideños. Noticias 12, Teresa Reyes.